¡Vamos! Y remontar esa tristeza para escaparme Quiero vivir por siempre junto a ti no importa nada Y huir de este silencio que se roba mis mañanas Libera y agorrala Yo me veo adentro de ti, de ti Atraveso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando tú lo estás yo voy por dentro ¿Qué puedo hacer si tu mirada se clava en mí? Cuando me arranca el alma no hay adiós Solo hay entre tú y yo una distancia que nos separa Quiero reír como lo hicimos esa madrugada Y poco a poco rescatar el sol de tus mañanas El viento entre tus alas Hoy llueve por dentro de mí, de mí Atraveso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando tú no estás yo voy por dentro No es imposible amarte de lejos, de lejos Pero siento que muero Si no te tengo Venga Venga Por te lo dejaremos Atraveso el cielo por ti Se inunda el corazón mientras te pienso Cuando tú no estás Lleve por dentro